El obispo Eduardo Durán, uno de los principales representantes de las iglesias cristianas en el país, está siendo investigado por la Fiscalía debido a un posible, lavado de dinero o infracciones tributarias, esto por el alto patrimonio que posee. Entre las adquisiciones que figuran como propiedad del Pastor, se encuentran ocho vehículos, uno de ellos es un Mercedes-Benz C500 que tiene un costo de 88 millones de dólares y dos Ford de colección, además de 12 propiedades que tendrían un avalúo. Fiscal de alrededor de 1.152 millones de dólares, según consigna, el fiscal jefe de la unidad, Felipe Sepúlveda, quien está al mando de los procedimientos determinó que la Policía de Investigaciones, PDI, investigue el origen y monto total de los bienes del Pastor. Por otro lado, a pesar del avance en la investigación, no se han tomado medidas como pedir el acceso a cuentas corrientes o realizar intervenciones telefónicas, mientras, su hijo, diputado de Renovación Nacional, tampoco ha sido involucrado en el caso como parte de la investigación, el Servicio de Impuestos Internos ya recibió los antecedentes para investigar el patrimonio de Durán. ¡Gracias!